Chef, aquí es de emergencia. ¿Cómo andás, Darío? ¿Cómo te vas? No pasa que Dante trabaja en un banco, en empleado bancario. En empleado bancario. Sí, en empleado bancario. Está bien, bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué has traído? Voy a cocinarles un poco a la mañana para comer rico el medio día. Tenemos un carré de cerdo, vamos a comer carne de cerdo. Carne de cerdo. Sí, lo vamos a hacer relleno, les voy a explicar una técnica para rellenarlo. Muy piola, muy fácil, para que no se nos escape el relleno por ningún lado. Y con un puré, el cerdo siempre, manzana, batata, algo medio dulce, va bien. Va bien. Así que voy a hacer un puré de batata, pero un poco diferente, se llama puré duquesa. Puré duquesa. Es simplemente un puré que se pone en una manga, se moldea y se lleva al horno para que se gratine. No es nada difícil, es otra técnica más para que quede rico. Bueno, ¿ingredientes que vamos a necesitar entonces? Mirá, te voy a mostrar, por supuesto un carré de cerdo. Un carré, que hay que comprarlo así enterito. Yo lo traje entero para mostrarle a la señora cómo lo vamos a terminar, ¿sí? Pero usted si no, al carnicero no se complica la vida, dice, denme el carré deshuesado o así, tal y tal. El carnicero se lo deshuesa. Bueno, después para el relleno vamos a necesitar puerro, cebolla, aceitunas negras, un poco de perejil y también queso, ¿sí? Un queso de pasta semidura, se llama, ¿sí? El famoso cáscara colorada. Después para lo que sería el puré duquesa vamos a utilizar batatas, también un poco más de queso, manteca, huevo, nuez moscada, sal y pimienta. Y pimienta. ¿Sí? Te voy a hacer una confesión, le iba a poner pimiento asado también. ¿Pimiento? Pero cuando vi el precio del pimiento... Ah, dijiste no. No, se puede vivir sin pimiento. Se puede vivir sin pimiento, tranquilo. Dije no, no le vamos a poner pimiento asado, vamos a hacer, salía más caro que el carré un poco más. Está bien. Así que con estos simples ingredientes vamos a hacer una comida súper rica. Bien. El carré vos lo vas a deshuesar. Yo voy a deshuesar una parte, miren, si se fijan acá, ¿sí? Está la parte esta que tiene como un hueso más plano que sería el de las vértebras. Ajá. Y las costillitas. Yo le voy a dejar solamente el hueso de las costillitas. De las costillitas. Para que después podamos cortar el carré entre las costillas y nos quede un pedacito de carré con una sola costillita. Ah, está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo deshueso del todo? Primero por presentación, ya al final del plato lo van a ver que con la costillita queda muy rico. Y segundo, que la costilla y el hueso en la cocción le aportan mucho sabor a la carne. Sabor, sabor. También no se asuste por el contenido graso que tiene en este caso, que yo lo dejé a propósito así, después se lo voy a sacar. Porque el carré de cerdo tiene la particularidad que es magro. Es magro. La carne es magra, no tiene tejido graso intramuscular dentro del músculo. Está todo por fuera. Así que no se preocupe por esa grasa que se la vamos a rechazar un poco. Se la vamos a quitar. Y otro se lo vamos a dejar para que no se seque tanto. ¿Eso va al horno? Esto va al horno. Va al horno. Sí, lo vamos a rellenar. Así que la cocción es íntegramente al horno. Íntegramente al horno. También el puré vamos a pochar, a hervir las batatas. Hacemos el puré y también lo terminamos en el horno. Bueno. Y los vegetales del relleno también los vamos a hacer al horno para que queden con ese gustito asadito que nos da el horno. Así que los ingredientes son aceitunita. Aceituna, puerro, cebollita, un poco de perejil y queso. Esto va a ir adentro de este carré. Y después unas batatitas, un poco de queso rasado, puré, perdón, manteca, huevo, nuez moscada, sal y pimienta para el puré. Para el purécito. De batata. Bueno, muy bien. Vemos en un ratito cómo lo encaramos a esto. Vamos a ver cómo lo encaramos. No, pero es fácil. Vamos a ver que es fácil. Bueno, muy bien. Venga en un ratito, dale. Yo me voy a rotar. Voy a la cocina porque... Darío. Sí, me llama Darío. Me dice, acá tengo el chanchito que hay que procesarlo, viejo. Bueno, Darío, ¿cómo arrancamos? Arrancamos por la parte del relleno. Bien. Mire, señora, muy fácil. Dijimos que era cebolla, puerro y los demás ingredientes. Pero vamos a ir con esto primero bien rápido. La cebolla sin la piel, así como está, la cortamos en cuatro. Si es de este tamaño, si es más chica, la podemos cortar en dos. La reservamos. El puerrito lo abrimos a la mitad, bien lavadito el puerro, que siempre entre las hojas sabe tener tierrita. Y así como está en entero, lo llevamos a una plaquita del horno. Venga por acá. Ah, mira vos. Así como está, ¿eh? Yo... Sí, más que esto. Un poquito de aceite por arriba y al horno. Bueno, ¿cómo me queda esto? Bueno, me queda todo asadito, todo horneadito. Si me acompaña para acá, van a ver que yo ya tengo los vegetales ya asados y cortados. Cortados así groseramente. Entonces podemos ver ahí que hay partecitas oscuras asadas, quemaditas, que eso me va a aportar ese sabor ahumadito característico de las verduras al horno. Entonces, con esto, que simplemente la cebolla y el puerro al horno asado, vamos a empezar a hacer el relleno. Aceitunas negras, sin carozos, pero enteras. Yo me gusta ponerla entera para que después cuando esté en el relleno y yo corte un pedazo de este carré, se vea que tengo ahí adentro una pasta homogénea. Queso. ¿Se acuerda del queso cáscara colorada? Que se lo rayaste. Lo rayé, lo puedo cortar en pedacitos. Entonces, no elijo un queso demasiado blando porque si no se va a derretir demasiado y va a desaparecer. Tampoco duro porque yo quiero justamente que tenga esa textura cuando corte la pieza de carne del quesito derretido. Y perejil. El perejil también está como en hojitas. No está picado. No está picado ni nada. Simplemente las hojitas con algunos de los tallitos más tiernos de la punta y así como esté entero, lo coloco en mi relleno. Esto es mi relleno. Sal, que hasta ahora no le puse nada de sal. No le pongo demasiado porque el queso y las aceitunas son saladas. Entonces le pongo lo justo y necesario para que esté condimentado. Y un poquito de pimienta, que siempre nos gusta la pimienta. Esto como está, va a ser el relleno. Lo dejamos ahí. Ahí. Vamos con el carré. Carré de cerdo, ¿sí? ¿Vos qué le hiciste? Yo le saqué, primero la partecita, la carnecita que tiene acá arriba, que sería esta, se la desprendí. ¿Sí? Que es como un bifecito, una tirita. Se la dejamos aparte. Después le retiré toda la carne que está acá entre las costillas, ¿sí? La carne intercostal. Dejé las costillitas. Luego lo di vuelta a este carré y tenemos la parte donde están las vértebras, ¿sí? Que esto también pasa, el cuchillo entre la carne y el hueso y fui, claro, desprendiendo todas las vértebras. Y esta es la unión entre la vértebra, ¿sí? Y las costillas. Todo eso lo desprendí. Entonces me queda simplemente, esto lo vamos a dejar a un costadito. ¿Qué dan las costillas? Las costillitas. Claro. Toda la parte de carne con las costillitas. Acá en el medio no hay hueso, obviamente, así que después puedo cortar una rodajita de carré y me queda con una costillita a modo de presentación. Seis porciones. Seis porciones, pero excelente. Qué raro. Mirá, la grasa esta grande que tenía... La vas a sacar un poquito. No la voy a sacar. Lo que voy a hacer, como la voy a llevar al horno y por un tiempo prolongado le voy a hacer un cuadricez. Así voy a cortar un poco la grasa sin llegar al fondo, sin tocar la carne. Entonces esto lo que va a hacer, va a hacer que se me derrita más fácil el horno. Se desgrase. Se desgrase sin perder humedad y que me proteja la pieza. ¿De acuerdo? Ahora para rellenarlo. Muy fácil. Hay varios métodos. El más clásico es hacer un agujero por este lado y rellenar. Pero ¿qué pasa? Cuando la carne empieza a cocinarse, la proteína empieza a apretar y es muy probable que se me vaya escapando el relleno. Entonces vamos a hacer... ¿La opción cuál es la opción? La opción que es que vamos a hacer un bolsillo. Mirá, muy fácil. Por arriba. Por arriba. Si cortamos el carré por arriba. ¿Ven que acá queda poquita carne y acá mucha? Esa es la idea. Que quede como una tapita. Ah. Y hasta el extremo. De un extremo al otro. ¿Dónde está el bolsillo? Bien, acá cortamos todo lo más que podamos. El bolsillo lo hacemos ahora en contra del corte. Ah. ¿Sí? Primero un corte hacia este lado con poquita carne. Y luego un corte en contra. Acá, donde hacemos así el bolsillo. El bolsillo, señora, sí, no lo llevamos al otro extremo. No arranco el corte de acá. ¿Sí? Porque si no va a quedar otra tapa y sí se me va a escapar. Un bolsillo es así. Introduzco el cuchillo sin llegar al extremo. Corto. Hasta. Sin llegar al extremo. Y ya hice un bolsillito para mi relleno. ¿Sí? Ahí le hago algunos cortecitos como para que me entre más relleno. Y suficiente. Me cerciero con el dedo. Está buenísimo. Está muy bueno. Entonces ahora vamos directamente a rellenarlo. Con este relleno que habíamos hecho, mezclamos un poquito para integrar todo. Y empezamos a rellenar nuestro carré. A rellenar este bolsillo. ¿Sí? Creo que rico que va a quedar. Tiene que estar bien apretadito el relleno. Bien apretadito. No demasiado para que no... Recuerden que la carne siempre se contrae un poco en la cocción. Entonces se va a empezar a deformar. La panceta no va a arpa ir. Y lo que pasa es que ya el doctor Sabón no va a retar. Ya cerdo, panceta, ya. Es demasiado. Esta es una receta muy buena. Me la pidió mucho, vaquita. Me dice, hace carne de chancho, que me gusta la carne de chancho. Hace carne de chancho. Y bueno, tanto me dijo que bueno, le dije, voy a hacer un carré. El plato preferido de Alacia también. Un buen producto porcino. Está bien. Bien, relleno, ¿sí? ¿Y ahora? Ahora lo único que hacemos es cerrar ahí la tapica, la cerramos acá y bridamos. ¿Y cómo lo pegás para que no se escape? Sí, bridamos. Ah, muy bien. Atamos con hilo. Está todo pensado. Está todo pensado. Está todo fríamente calculado. El cocinero piensa todos los detalles. ¿Dónde lo vamos atando? Entre las costillas, ¿sí? ¿Ven ahí entre las costillas? Ahí es donde vamos atando. Ponemos un hilito por cada espacio. Por cada porción, sería. Claro, por cada porción. Por cada espacio que tengo entre las costillas. Vamos a hacerlo bien rápido. Esto me va a ayudar a dos cosas. La primera, y más importante, a que esa tapita no se abra en la cocción y no se me escape el relleno. Y la segunda, a mantener la forma de mi carré que me quede bien, bien redondito. Sí, el hilo las retiene, el hilo retiene bien. El hilo retiene todo. Claro, en este caso hay gente que lo puede comer con hilo, ¿no? Ah, claro, hay gente que lo puede comer con hilo. Así que como vienen las albóndigas con hilo. Hay gente que come las albóndigas con hilo para que no se desarmen, digamos. No, no lo conocía esa receta. Algún día me lo van a enseñar, la receta. Albóndigas con hilo. Sí, la albóndiga con hilo. Este, ahí terminamos de bridar todo. Y simplemente lo que nos queda es salar, ¿sí? Bastante sal porque es una pieza grande. Un poquito de pimienta, si es que nos gusta la pimienta. Y ahora lo llevamos al horno a cocinar. Luego que sí, un secretito para llevarlo al horno, va a ser el siguiente. Hagamos de cuenta que esta es mi placa. Así no vamos y venimos en la mareo. ¿Se acuerdan la partecita esta del hueso que sacamos de abajo, que es de las vértebras? Lo ponemos en el fondo de la placa, debajo de la placa, y colocamos la pieza de carne arriba. Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Primero, proteger la carne en contacto directo con la placa, porque lleva mucha cocción, y no se me va a quemar demasiado. Y segundo, obviamente el hueso me va a aportar sabor, ¿sí? Entonces, lo usamos de base. Darío piensa en todo. Y nos va a quedar un carré recién espectacular. Eso va al horno. Esto va al horno. Una hora, una hora y diez más o menos para esta pieza de carne. Ya vengo en un ratito y te explicamos el relleno de trombeta, que él tiene otra opción. Ah, mirá. Otra opción de relleno. Bueno, me voy a la cocina. Tenemos que controlarlo de cerca para ver cómo marcha la... Si hay un olorcito así a cocción espectacular. A cocción, asadito. El chanchito que arreste en el horno, así que lo vamos a dejar. Vamos a seguir con el puré duquesa. El puré de papas duquesa. Perdón, puré de batata duquesa. Batata simplemente hervida y nada más. Yo ya la estuve aplastando. ¿Por qué me adelanté un poquito? Porque es mejor hacerlo en caliente esto, ¿sí? Entonces, simplemente machacamos, aplastamos un poquito, ponemos un poco de manteca, ¿sí? Bien. La mantequita que siempre va bien para el puré, un puré clásico. Acá sí le vamos a poner algo que ya no es tan común, que son yemas de huevo. Yemas de huevo. Sal, obviamente, un poquito. Un poquito, porque tenemos el queso ahí. Sí, si no, se va a poner bien salado. Un puré, un rico puré, es infaltable, ¿qué? No es moscada. No es moscada, ¿sí? Al que no le gusta no le pone. A mí la no es moscada realmente en el puré. No es puré, sí no es moscada. No es moscada, diría mi amigo. No es moscada, dicen amigos. No, es moscada. Moscada. Listo con la nuez, noscada de vaca y moscada mía. Y le ponemos un poquito de pimienta también. De pimientina. Pimienta en el resimolida. Esto, sí, lo mezclamos bien. Terminamos de aplastar bien los pedacitos de batata que han quedado. Y después de homogeneizar bien todo esto, lo que vamos a hacer es ponerlo en una manga de pastelería. Si no tengo manga de pastelería, como en mi caso... Con un sache lo hacemos. Claro, con un sache de leche abierto por un lado y el agujerito no sirve de manga. Si no, lo podemos hacer con cuchara, ¿sí? Yo manga de pastelería no tengo, pero gracias a Dios tengo a mi señora que ella sí tenía. Y le mando un beso que me la prestó y me dijo... Muy bien, qué bien. Me prestó mi señora la manga de pastelería que ella está en el tema. Está bien, está bien. Así que bueno, por suerte tengo manga y les voy a enseñar cómo lo hago con la manga. Miren, manga de pastelería. Yo tengo un pico rizado. Ajá. Pico rizado grande. Este es simplemente para decorar. Es para decorar. Se puede hacer con cuchara. Con cuchara. De hecho, yo voy a hacer uno con la manga y el resto lo voy a hacer con cuchara para que ustedes se queden en su casa y lo voy a hacer con cuchara que es más fácil. Manga. Rellenamos la manga. Fíjense que yo tengo el dedo mío acá que lo utilizo como de borde. Claro. Entonces ahí con la cuchara saco un poco de puré y dejo la cuchara bien linda. Bien. Ahí está. Hasta ahí nomás. Ahí va. Bajamos. Todo el producto hasta la punta de la manga. ¿Sí? Ah, muy bien. Una vez que apareció ahí, lo que hacemos es plaquita para horno. ¿Está enmantecada? Está. No está solita. No. No tiene nada. Nada. No pasa nada. ¿Sí? No se va a pegar. Y lo que hacemos es directamente hacer copitos. ¿Sí? Ah. Copitos así de puré. Claro. Son chichecitos. Son chichecitos. Esto es más que nada para la presentación. Podemos hacer también una especie de lagrimita. Ah, qué lindo. O podemos hacer, si no, unos circulitos que van uno arriba del otro, formando una especie de recipiente, el cual después lo podemos rellenar con cualquier cosa. Así, vegetales, lo que sea. Yo voy a utilizar este para presentarlo. Ahí está. Si no tengo esto, utilizo directamente una cuchara. Una cucharita. Sí, agarro una cucharita, hago una bolita de puré y simplemente con el dedo lo coloco en la placa y ya es suficiente. La idea del puré duquesa es justamente que tenga yema de huevo y queso porque hay que llevarlo a gratinar al horno. Entonces, todo por fuera va a quedar una cascarita doradita crocante y por dentro el purecito bien blando y un trozo. Es riquísimo. Así lo llevamos al horno. Después les voy a mostrar cómo quedan doraditos. Después vengo para ver cómo queda. Dale. Bueno, gracias, che. Bueno, me voy a la cocina para ver cómo dejó Darío este cerdito. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó presentado? Quedó espectacular. Esto es justo lo que es el carré, porque si seca mucho también tiene una carne muy seca. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿40 minutos? Me llevó una hora. Ah, una hora. Ah, una hora. Una hora clavado. Estuvo listo. ¿Horno fuerte? Horno 180 grados, que es un horno medio, poquito más para arriba. Sí, medio punto de la perilla, del horno. Y ahí están las tres opciones de presentación del puré duquesa, ¿sí? Esta que la rellenamos con unos brotecitos que puede ir tranquilamente con unas ensaladitas y después los otros dos copitos, ¿sí? ¿Cómo lo llamaríamos este plato? Esto es un carré de cerdo relleno. Relleno. Con puré de batata duquesa. Qué lindo. Tengo como un lirito de batata. Sí, sería un nombre descriptivo. Descriptivo. Sí, sí, le ponemos. Fantasioso, le ponemos, no sé... Carrea la duquesa. Carrea la duquesa, sí, con brotes de la huerta, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese sería un plato descriptivo. Y ahí lo bueno del relleno, como yo les decía, de poner las cosas un poquito más grandes, es que cuando yo corto la pieza de carne, veo que está la aceituna, el puerrito asado, el queso, todo y no es una sola pasta que no se lo quede. Se nota. Bueno, muy bien. Hace falta mencionar los ingredientes. ¿Los tenemos o tenemos los ingredientes? Ahí está, los ingredientes necesarios. Mirá, tenemos un kilo y medio de carré de cerdo. Recuerden que eso es el pesaje con hueso y todo, ¿sí? Así después tiene un poquito de desperdicio por lo que es el hueso. Puerro, más o menos una unidad, es cantidad necesaria según el quilaje del carré. Cebolla, dos unidades. Queso, 150 gramos. Aceitunas, 100 gramos. Perejil, cantidad necesaria. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Para lo que sería el puré, duquesa de batata, obviamente necesitamos batatas, 800 gramos. Queso, 70 gramos. Manteca, 40 gramos. Cuatro huevos, que vamos a utilizar solo la yema. No es moscada, cantidad necesaria. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Y con eso, de primera. De primera. Un plato rico, rico. Gracias, Darío. Nos vemos mañana. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bueno, muy bien. Eso le vamos a entrar ahora, ¿eh? Vamos a entrar. Bueno. Bueno.